Todos los hermanos de David, los fuertes, los valientes, los que estaban calificados y ninguno era y preguntó Samuel confundido ¿Tendrás algún otro hijo? Y él dijo claro que sí, un insignificante, un pequeño que está allá cuidando las ovejas, un latino, un hispano, uno de piel morena Métase en la película y envió pues por él y dijo no nos sentamos a la mesa hasta que él venga Que gloria hermano cuando Dios te honra, cuando no es gloria de los hombres sino es Dios, cuando Dios te exalta Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio, ya ve como nosotros, hermoso de ojos, diga como yo y de buen parecer Exacto, entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Tal vez rechinaban los dientes, llenos de envidia, llenos de enojo, tal vez acusándolo ¿Cuántos están listos para ser ungidos? Se va a levantar el enemigo y lo va a querer matar, lo va a querer difamar Esto no es divertido para la carne pero para el espíritu es poder de Dios Y lo ungió en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar El espíritu vino sobre David Pero hay algo más grande en esta noche que es que el espíritu no está sobre nosotros Diga conmigo el espíritu de Dios está en mí Diga está en mí, diga vive en mí, diga soy templo del Dios viviente Diga soy templo y morada del Espíritu Santo Diga mi cuerpo miseria no me pertenece Ahora es propiedad el que me compró con sangre porque fuiste comprado por precio Ahora que es unción Bueno unción hermano es una de esas cosas difíciles de explicar Jesús dijo a sus discípulos ya por Juan 6 Si les hablo cosas terrenales y no entienden ¿Qué será si les hablo las celestiales? Las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente Porque las cosas del espíritu para el hombre natural son locura Hay que discernirlas espiritualmente Pero bueno voy a tratar de explicarle que es unción En el diccionario secular está muy catolizado Tremendo daño que han hecho pero bueno Es aplicar a alguien o algo aceite o otra materia pingüe Extendiéndose superficialmente algo que se corre, que se curre Es signar con óleo sagrado a alguien o algo para detonar el carácter de su dignidad Es el elegir a alguien para un puesto o para un cargo Eso dice el diccionario secular La palabra unción en hebreo es muy variante En el occidente no lo entendemos En estos tiempos modernos no entendemos que es unción Es difícil explicar que es unción ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con eso Pero en el hebreo hermano hay diferentes tipos de unciones Hay infinidad en el hebreo y en el griego Y cada uno tiene diferente significado Por ejemplo en el caso de David cuando fue consagrado Lo que hizo Samuel Quiere decir consagrar, elegir, ungir a alguien para una asignación especial En el caso de David, David fue ungido para ser rey de Israel El rey más poderoso de la tierra de todos los tiempos después de Jesús Fue el rey David, el cual va a gobernar en Jerusalén para siempre David es el rey de Jerusalén para siempre Él va a venir a gobernar El ungir también significa perfumar Para oler bien Para estar presentable Dice como en el caso del ayuno de Daniel Esta palabra significa suk Que quiere decir embadurnar O sea llenar todo Cuando uno se arregla, se echa el 20 ¿Cuántos han oído esa frase que dice se echó el 20? Bueno eso también se utilizaba para ungir En griego aleipo es perfumarse o aler bien Se acuerda cuando la mujer llegó a la casa y derramó el alabastro El perfume de alto precio para ungir a Jesús Ese es otro tipo de unción Significa murizo o murón Que significa embalsamar Significa aplicar aceite penetrante para preservar el cuerpo Y miramos hermano diferentes tipos de unciones En el español es unción Estoy ungido Pero en realidad en el hebreo En el griego original Cada unción es algo especial Y es lo que vamos a tratar de entender en esta noche ¿Cuántos se acuerdan en el libro de Apocalipsis? Cuando Dios regaña a su prometida A su esposa ¿Cuántos saben que somos esposa de Cristo? ¿Cuántos saben que somos esposa de Cristo? Y la odisea hermano se había enaltecido mucho La iglesia la odisea vivía en un ambiente como el que vivimos nosotros Había buenas aseguranzas Había For One K para todos Sección 8 Estampillas de comida Estampillas de comida Créditos, carros nuevos Prosperidad Y se enorgulleció Y se enorgulleció tanto que se olvidó de Dios La iglesia la odisea tenía un culto Un servicio En el cual no estaba Jesús Y Jesús estaba en la puerta tocando Hey Por ahí hay alguno espiritual Que me oiga Aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Tú dices yo soy rico Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que eres un pobre Desventurado Ya no le digo más porque se enoja Pero lea la Biblia Por eso dice te ruego Que hagas ciertas cosas ¿Cuántos se acuerdan? Que compres oro refinado Para que sea rico Vestiduras blancas Pero algo le dice También colirio Y ese es otro tipo de unción El colirio hermano En crío quiere decir En griego Quiere decir frotar con aceite Como cuando usted se levanta Y no mira bien Y luego agarra su mano Y empieza a frotarse Se ponía aceite a los ojos Para poder ver con claridad Ese es otro tipo de unción ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hoy no vamos a hablar De esas unciones O de esos diferentes tipos de unción Hoy vamos a hablar De la unción fresca La fresca unción ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Hay tanta oposición Hay tanta guerra Para que esta unción llegue Porque Satanás sabe Porque Satanás sabe Que cuando esa unción Llega y se conecta Hermano Hay una explosión Vamos a entender algo Jesús Va por Cesarea de Filipos Cesarea de Filipos Era el Beverly Hills de aquí Los que son de otro país Disculpen No van a entender La zona De oro de su país Y dice que van Por Cesarea de Filipos Donde Herodes Trajo toda la arquitectura Había edificios grandes Y le pregunta A sus discípulos ¿Quién dice la gente Que soy yo? Y le contesta Un profeta Un maestro Un buen filósofo Un buen hombre Un hombre que nos entretiene Y dijeron Una infinidad de cosas De lo que dice la gente Y la pregunta Fue más directa ¿Quién dicen ustedes Que soy yo? Y es la misma pregunta Que Él nos hace a nosotros ¿Quién es Jesús Para ti? Y Pedro hermano Lleno de la unción Le declara Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente ¿Sabe qué quiere decir El Cristo? El Rey ungido No un Rey ungido El Rey ungido El único Rey verdadero El único Dios verdadero ¿Cuántos dan un aplauso Fuerte al Señor? Rey ungido El Rey ungido Tú eres el que eres Tú eres el que era El que es Y el que ha de venir Oh bienaventurado No te lo reveló Carne ni sangre Te lo reveló Mi Padre Esa es la unción Esa es la revelación Que tuvo Pedro Una chispa Hermano Un reflejo De la unción Entonces Como yo tengo a Cristo En mí ¿Cuántos tienen a Cristo En sí? En usted ¿Cuántos tienen a Cristo? Si usted no tiene a Cristo Y reciba a Cristo Cristo vive en nosotros Nosotros en Cristo Entonces su unción Está sobre nosotros Ponga atención En Cristo En Cristo Todos somos ungidos A través del Espíritu Santo Todos somos ungidos A través del Espíritu Santo Por causa de Cristo Todos Primera de Juan 2.27 Está hablando de los engaños Que van a venir a este mundo Hay mucha gente Que se engaña en el engaño A ver Ya me trabó pastor Todo mundo dice Tener la sana doctrina Sana doctrina Sana doctrina Sana doctrina Yo creo que hasta los ateos Tienen la sana doctrina No basta con decir Tengo la sana doctrina No basta con ser religioso Quiero que entiendan bien Por favor Moisés no fue recibido Por su pueblo A Moisés se le consideraba En su tiempo Un falso profeta Dice Esteban Lea la Biblia Dice Cuando él salió A defender a sus hermanos Él creyó Que sus hermanos Lo iban a recibir Y no fue así Lo delataron Y terminó huyendo Como un homicida Lea la Biblia Ninguno de los profetas Fue bien recibido Por su pueblo Todos los consideraron falsos Jeremías vivió en la cárcel Vivió hermano Preso Toda su vida A ver no quería ser profeta Yo no pedí ser profeta Y todos hermano Lea Hermano El discurso de Esteban Y todos fueron recibidos Como falsos profetas Aun Jesús mismo No fue recibido En su pueblo Nazaret Decían que era falso De Nazaret Este hijo del carpintero De María Quiero que entienda Por favor Somos ungidos Entonces David Digo perdón Juan Está hablándole Exhortándole Acerca del engaño No se engañe Primero Juan 2 27 Pero la unción Que vosotros recibiste De él Permanece en vosotros Ayúdeme Diga La unción Que recibí de él Permanece en mí Póngame atención Porque esto es muy importante Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe Pastor Quiere decir Que me voy a revelar Ya no voy a ir a la iglesia Y voy a aprender solo No está hablando de eso Más bien diría Que nadie Lo mal enseñe Así como la unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Escuche bien Permanecer En él Permanecer En Cristo Permanecer En Cristo Apartados De mí Nada pueden hacer Yo soy el árbol Ustedes las ramas Para que den fruto Tienen que permanecer En mí ¿Cuántos se entienden? Todos estamos Ungidos en Cristo Pero la unción Fresca Es otra cosa Esta unción Es única Es fresca Fresh En inglés Es una unción Actual Actual Para ahora Es una unción Precisa Es para la hora Y el lugar Preciso Señalado Por Dios Mano Es una unción Especial En el Salmo 23 Todos nos lo sabemos De memoria Espero Dice Unges mi cabeza Con aceite Y si han Hermanos Se han dicho Infinidad de Prédicas Y enseñanzas Acerca de eso Se refiere A la palabra Dashen Que significa Engordar No, no como en el occidente No malentiendes Engordar Quiere decir Salud Quiere decir Abundancia Amén Amén Una vez Traje a mi mamá Hace como muchos años Y fuimos a visitar A una tía Y mi mamá Le dijo Ay mujer Que gorda Estás Yo le dije No No digas así Dice No Le estoy diciendo Que se ve bien Ok Porque en mi país El estar gordo Es el estar sano Estar saludable Estar lleno de vida Es engordar Acuérdense que está Hablando de una oveja Escúcheme bien Esta unción Dashen Significa Satisfacer Significa Confortar Prosperar Hermano Y es una mezcla Se entrelaza Con Río No se lo puedo pronunciar bien El cual es la unción De consagración Que tenemos en Cristo Espero que me entiende Ya estamos ungidos Ya tenemos la unción Del santo Ya tenemos la unción De Dios Ya Dios nos escogió Nos preparó Pero hay otra unción Que es la unción Del momento Que es la unción Del tiempo Correcto Del tiempo Perfecto ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Si usted entiende Dígame Diga gloria a Dios Cuando Jesús Entra en la sinagoga Y toma el rollo No es un libro Es un rollo Y le señala En Isaías Y dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar Buenas nuevas Y ahí se mezclan Y ahí se mezclan hermano Las unciones El río Y el Roamal Que significa Consagrar Entonces Estoy consagrado En un oficio Escúcheme bien Y esto quiere decir Manejar Proveer lo necesario Usar Usar Significa poder Escuchó cuando dijo El Señor Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Esa Esa unción Que viene Para hablar Para actuar Para pensar Para ser usados Por Dios Es bajo la unción La fresca unción La fresca unción Diga conmigo Fresca unción Y Dios va a proveer Lo necesario Para que su obra Se lleve a cabo Y cuando digo Necesario Dios va a suplir Todas vuestras necesidades Porque no es para nosotros Ni para nuestro nombre Es para la gloria Del nombre de Jesús Dios va a proveer Todo Manejar Nos va a guiar A toda verdad A toda justicia Hermano Es la unción Que nos guía Que va sobre nosotros Para actuar En el tiempo correcto Hermano El mundo Está lleno de iniquidad Ya está en nosotros La iniquidad Bienaventurado el varón Que no anduve En consejo de malos Ni anduve En camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día y de noche Será Como árbol plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Esa es la unción La unción Es para dar fruto En el tiempo correcto Cuando es tiempo de fe Hay que tener fe Cuando es tiempo de callar Hay que callar Cuando es tiempo de actuar Hay que actuar Muchas veces actuamos Fuera de tiempo Es un problema muy grande Para el beisbolista El bateador ¿Va? Tiene la pelota No sé cuándo Sánchez de beisbol Y tiene que pegarle a la pelota No puede pegar antes Ni después Ni arriba Ni abajo Tiene que dar un golpe certero Y la unción fresca Y la unción fresca Nos lleva a dar un golpe certero Póngame atención Golpe en el blanco Golpe certero Da su fruto a su tiempo ¿Cuántos entienden? Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Es por la unción fresca Que Dios Provee lo necesario Para que su obra Su voluntad se haga Entonces Jesús Es el ungido El consagrado El Mesías Y la unción Le guía Le da todo lo necesario Lo usa Le da poder Pero la unción fresca Hermano Es cuando La unción de Dios La unción de Jesús Dios derrama Esta unción La cual Se va renovando Según la situación Y la necesidad Eso es dar fruto En su tiempo Eso es dar fruto En su tiempo Los judíos Espero que no haya Ningún judío acá Una vez prediqué Había un judío Siguen esperando El Mesías El Mesías Ya vino Hace como dos mil años Entonces Dios Nos ungió Con su espíritu Jeromal Y nos ungió Para ser sacerdotes Que reinaremos Para siempre ¿Cuántos lo creen? Por su sangre Nos ha hecho Reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Una orden sacerdotal Que reinará Para siempre Entonces necesitamos Dashén Diga conmigo Dashén Bueno ya no me siento Tan solo Dashén Es la unción Fresca Para el día Y la hora Preparada Tapes a los oídos Porque es muy fuerte Esto A veces Queremos usar Una unción Vieja Que bonito Spurgeon No mal entiendo Que bonito Lo que Dios Está haciendo En Argentina Lo que está haciendo En Miami Pero que está Haciendo Dios En ti Que está haciendo Dios En el lugar Donde vives ¿Cuántos me están Entendiendo? Hermano Vivimos con una Unción ajena Queremos usar Una unción ajena Para hacer Lo que debemos Hacer Pero eso no funciona Porque la unción De que yo le hablo La fresca unción Es única Es personal Es para el tiempo Y la hora Correcta Por naturaleza Somos religiosos Los religiosos Digan amén Arrepiéntase Hermano La lucha más grande De Jesús No era con la gente Común Era con los religiosos En esta esquina Tenemos los fariseos Los dueños De la verdad En otra esquina Tenemos los saduceos No creen en resurrección Ni espíritu Ni nada espiritual Los herodianos Los libertinos Infinidad de enemigos Pero la gente común Y corriente Como usted Y como yo Jesús no tiene problemas Somos ritualistas Dogmáticos Está en nuestra naturaleza Por eso necesitamos La unción fresca Fresca unción Diga conmigo Fresca unción La unción del día La unción Para mi situación Cada milagro Cada misión Hermano Podría hablar La infinidad de cosas Acerca De los errores Que ha cometido Israel y Judá Por equivocarse En los tiempos Por no entender La unción fresca Y rechazaron Al Mesías Amén Número uno Solo dar tres puntos Si puedo Esta unción fresca Nos fortalece Para vencer Nos fortalece Hermano Y nos unge Nuestros ojos Para ver El final De la batalla El final De la guerra Para ver Nuestro destino Esto se llama Fe Fe es ver Más allá De las pruebas Más allá De la situación Más allá De lo que estamos Atravesando Y actuar Por fe Andamos por fe Y no por vista Y la unción Fresca Nos fortalece Nos limpia Los ojos Para ver Más allá De la situación Dice el salmo 92 10 Pero tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite Fresco Y mirarán Mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron Contra mí De los malignos Escuche Dice esta versión Mis ojos Han visto La caída De mis enemigos Quiero que repita Conmigo esto Mis ojos Han visto La caída De mis enemigos Y mis oídos Han escuchado La derrota De los malvados Que están En contra Mía Cuando dan Un aplauso Al Señor Es la unción De Dios Que me hace ver Más allá De las situaciones Hermano En una ocasión El rey De Asiria Mandó matar Al profeta Eliseo Dijo bien Pastor Si No le dieron Una alfombra roja Y lo pasaron Con un premio No Todavía no Cuando llegue al cielo Le van a dar su galardón Aquí no espere nada Aquí espere persecución Mala cara Le van a hacer Está listo Está listo Y lo mandó matar Porque se le avisaba Al rey de Israel Acerca de sus emboscadas Le mandó un ejército Lo rodeó El ayudante Empezó a llorar Dijo Señor Nos van a matar Entonces Eliseo Levantó su mano Lloró a Dios Y la unción Fresca Descendió Y le abrió los ojos Al sirviente Cuando abrió los ojos Miró los carros De fuego Hermano Los ángeles Que estaban alrededor De ellos Cubriendo Dijo Ah Señor Son malos Que están con nosotros Que los que están Con ellos Esto hace La unción Nos hace ver La realidad De las cosas No es derrota Es victoria No es enfermedad Es sanidad Aunque afligido Aunque angustiado Este Dios está pensando En mí Te haré entender Te enseñaré Por el camino Que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Esta unción Hermano Llevó a Jesús A no ver El escarnio De la cruz Lo difícil Lo difícil Que era Una espalda Hecha llaga Y una cruz Pesada 80 kilos Pesaba la cruz Aparte de su vida Estuvimos ahí En la vía dolorosa Está en su vida Muchos no podían subir Jesús subió Con una cruz En sus lomos En su espalda Hecha Llaga Pero él no miraba Eso ¿Cuántos se entienden? La unción Fresca Lo llevó A concentrarse A enfocarse En la verdad A pesar de la adversidad Él miraba La diestra Del Padre Donde estaba Su lugar Dice la Biblia En el libro de Hebreos Que él no miró El escarnio De la cruz Sino que miró A la diestra Del Padre Dice Por tanto Nosotros Despojémonos De todo peso De pecado Que nos asedia Y corramos Con dignidad La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual no escatimó Lo vergonzoso De la cruz Esto Esta Breve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada día Más grande Peso De gloria ¿Cuántos dan gloria A Dios? La unción Nos lleva A ver Nuestro lugar El profeta Elías Bajó la unción Convocó A toda Una multitud Y los Retó Retó A Dios En medio De la multitud En un acto Imposible Muchos dicen Que era un suicidio Y Dios Le respondió Respondió Con fuego Diga conmigo Fuego Diga conmigo Fuego Y todo el pueblo Hermano Se volvió a Dios Usted sabe la historia Y degolló Y degolló A 450 Profetas Falsos En el arroyo De Cisón Aquel hombre Estaba bajo La unción Que olvides Así eran Los saltos Que daba Y maromeaba Y daba lenguas Hablaba lenguas No vale Entiendo Yo así soy No se ofenda Pero al siguiente día Por decir así Una mujer Lo amenazó Y se le fue La unción Esa es la importancia De la unción Hizo descender Fuego del cielo Mató 450 Hombres Bajo la unción Pero cometió Un error Como el que cometemos Todos O la mayoría No renovó La unción O no esperó La nueva unción La unción Fresca Diga conmigo La unción Fresca Y Elías Murió deprimido Después de ahí Elías no hizo nada Lea la Biblia Que hizo Elías Matando gente Inocente Envió un rey A traerlo Hacienda fuego Y te queme Quemando gente Imagínese Porque aquel Que no renueva La unción Aquel que no recibe La unción Fresca En lugar de hacer bien Hace un mal En lugar de ayudar Estorba El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No junta Desparrama No cometa No cometa ese error Por eso hay mucha Gente frustrada Diga la gente Frustrada Amén Diga la gente Deprimida Amén La irritada Pero hoy Hay una unción Fresca Número dos La fresca unción No es para todos Es para los que tienen Hambre Es para los que aman A Dios Es para los que aman Lo que ama a Dios Y aborrecen Lo que aborrece Dios Yo no puedo recibir Esa unción Si amo la maldad Si amo la iniquidad Salmo 45 7 Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por tanto Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Has amado el reino de Dios Has amado su presencia Has amado la voluntad de Dios Has amado su corazón Amas su esencia Lo amas a Él Aborreces lo que Él aborrece La mentira La falsedad La rebeldía El orgullo La desobediencia Etcétera Hay que tener hambre Número 3 La unción fresca Tiene un propósito ¿Cuántos hablan lenguas? Hermano es muy amplio esto No tengo tiempo para todo Pero Solo un poquito Hechos 2 4 Dice Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Diga conmigo Todos Diga a todos Diga a todos Diga a todos Dice la Biblia Que había más de 500 personas Pero al final Vemos 120 Los otros se fueron Los otros dijeron Esto no es de Dios Los dijeron Esto es una locura Mejor vamos a nuestra religión Mejor vamos a nuestra área De confort No permitamos Que el Espíritu Santo Venga y quite Nuestra área cómoda Porque cuando el Espíritu Santo Llega Todo lo trastorna ¿Cuántos entienden? Hermano la unción fresca Perdón que recalquen esto Es para cada situación No me estoy saliendo de tema Mire en una ocasión Está el Espíritu Santo En todo Su esplendor Hermano Su fuerza Y viene una parejita Llamada Ananías y Zafira Y engañan al Espíritu Y Pedro Bajo la unción Del Espíritu Santo Le dice a Ananías Shkamik Ni siquiera le dio chance Porque no tu corazón Cayó muerto Tres horas después Vino Zafira Su mujer Le dijo Zafira En cuanto bendice La heredad En tanto Bueno También se murió No Pedro estaba Pero Más delante Viene hermano Uno llamado Simón el Mago Y dice ¿Cuánto vale la unción? Y Pedro le dice Tu dinero Perezca contigo Y quería que se muriera Pero la unción De Ananías y Zafira Era única Hermano ¿Cuántos me entienden Eso? Volvamos a esto Volvamos a esto Ya me brinqué Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron Hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Que controversiales Son las lenguas Primera de Corintios Catorce Dos Porque el que habla En lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu Habla misterios ¿Qué misterios? Yo no sé ¿Qué misterios? No sé Tal vez estamos decretando Tal vez estamos soltando Tal vez estamos haciendo No sé hermano Nos lleva a profetizar Catorce Quince De Primera de Corintios Mire catorce Cuatro Perdón El que habla en lengua Extraña Así mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica la iglesia Así que Quisiera que todos vosotros Hablasen lenguas Pero más que profeticéis Porque mayor es el que profetiza Que el que habla en lenguas A no ser que las interprete Para que la iglesia Reciba edificación Pastor las lenguas No se tienen que hablar En el altar No Lo que está diciendo Pablo Que no enseñe en lenguas Imagínense que yo me ponga Aquí enseñarle lenguas Entonces No va a entender A eso está hablando Está hablando Alguno trae salvo Alguno trae canto Alguno trae Pero la gente Malentiende Para estorbar El fluir El poder Del Espíritu Santo A través de esa Fresca unción La fresca unción Hermano Es necesaria En estos tiempos Nos va a sostener En tiempos difíciles Es la unción Fresca Que nos ayuda A entender La palabra De Dios Por eso hay mucha Herejía Nos ayuda A memorizar La palabra De Dios Cuántos versos Se sabe Mire bien No se ofenda Pero los cantos Mundanos Bien que nos aprendemos Digo yo no Pero lo digo Para No Está en la peluquería Está el canto Y está Si o no Y sale Pero acá Hay que ponerle Las letras La unción Hermano Esto es poderoso Esto es poderoso No se convierte En un espectador Sino que usted Es partícipe Del servicio Del culto A Dios Usted habla Todos somos Adoradores Todos somos Hijos del Altísimo Nos ayuda A memorizar A usar La palabra En el tiempo Necesario La fresca Unción Hecho 6 8 Y Esteban Después de lo que le dije Quiero que entienda Esteban Léalo por favor Se lo dejo de tarea Está tremendo Él le resume En un capítulo Toda la Biblia Y Esteban Lleno de gracia Y de poder Diga conmigo Lleno de gracia Y de poder Esto hace la unción Lo llena de gracia Lo llena de poder Hacia grandes prodigios Y señales Hay gente que se opone A los milagros Yo no Ven Señor Y haz milagros Haz prodigios Haz maravillas Haz sanidades Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por siempre Cosas mayores harán Si creen en mí Porque yo voy al Padre Hacia prodigios Y señales Entre el pueblo Entonces se levantaron De la sinagoga Llamada Los libertos Que siempre En cada iglesia Hay un montón De libertos Y los de Sirene Los sabios Los teólogos Que cuestionan Todo Movió la mano Así Será de Dios Por favor De Alejandría De Alejandría De Cilicia De Asia Disputando con Esteban Pero no podían resistir La sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Y esto era Causa De la unción La unción Fresca Que estaba Sobre Esteban Y levantaron Testigos falsos Y lo trajeron Ante el concilio Métase en la escena Esteban Está frente Al sumo sacerdote Pero la unción Fresca Del Espíritu Santo Está sobre él Y comenzó A narrarles La palabra De memoria Desde Génesis Hasta Malaquías De memoria Con el sentido Correcto El exégesis Correcto Hermano Les dijo Hermano Los confrontó De una manera Sobrenatural Y les descubrió Su corazón Y ellos Se enojaron Se enojan A causa De la unción Fresca De Nazaret Puede salir Algo bueno El que te sanó Es un pecador Porque te sanó En sábado Dice aquel Yo no sé Si es pecador O no Yo solo sé Que era ciego Y ahora Veo Yo solo sé Que él Me untó Los ojos Y me dijo Lávate en el siloé Y ahora Veo Hermano Entienda Hechos 7 54 Oyendo estas cosas Después que les relató Hermano Los confrontó Les dijo Ustedes mataron A los profetas Ustedes no creyeron A Moisés Ustedes no han creído La palabra de Dios Ustedes son Incircuncisos De corazón Duros de servir Siempre resisten Al espíritu Oyendo estas cosas Enfurancian sus corazones Crujían los dientes Contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Con una unción Fresca Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra De Dios Y dijo He aquí Veo los cielos Abiertos Y al hijo del hombre Que está sentado A la diestra de Dios Tú que ves Yo veo críticas Yo veo murmuración Yo veo persecución Yo veo desánimo Tú que ves Dice yo veo A Dios Yo veo a Dios Sentado En su trono Y al hijo del hombre A su diestra Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon los oídos Arremetieron Una contra él Y echándole fuera De la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies De su relevo Un joven Que se llamaba Saul Es el relevo Y apedreaban A Esteban Y mientras Él invocaba Decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Murió En la unción Fresca Todo es posible Pongámonos de pie Mientras pasan los músicos Porque vamos a seguir Adorando Pero ahora En un nuevo nivel Un nuevo ambiente Se respira El viento celestial Hermano La fresca unción Es clave Esteban Hasta el último instante Intercedió Y dijo Señor No les tomes En cuenta Este pecado Aquellos que lo están Apedreando Aquellos Que injustamente Lo están matando Hermanos Seamos honestos Hay mucha lucha Hay mucha guerra Alrededor de nosotros Se levanta el enemigo Por doquier Pero Esteban Tenía esta unción Fresca Que lo ayudó A resistir Le ayudó A conocer a Dios Su palabra El corazón De Jesús Lo llevó A mirar Literalmente El trono De Dios Y muchas más cosas Al igual que Jesús Hermano La unción Fresca Con la unción Fresca Bajo la unción Fresca Le dio el último Golpe a Satanás ¿Sabe cuál fue El último golpe? Jesús dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque Jesús No podía morir Con rencor Es un pecado Muy grave El rencor Porque Esteban No podía morir Con rencor Hermano La fresca Unción Es como Una burbuja Celestial Es como La tierra De Gosén En Egipto Donde las plagas No llegan Donde el ángel De la muerte No entra Aunque vivimos En la carne No militamos Según la carne Porque las Nuestras armas Las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para de la destrucción De fortalezas Hermano Esta fresca Unción Es como Una atmósfera Es como El cielo En la tierra 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 Venga Tu reino Venga Tu reino Esta fresca Unción Nos hace recordar Las promesas De Dios Que están escritas En su palabra Que no están fuera De contexto Esta fresca Unción Nos lleva a conocer La verdad Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará libres Yo soy libre Yo soy libre Levanta tus manos Esta fresca Unción Me lleva a entender Los pensamientos De Dios Que piensas Tú De mí Yo estoy En tus planes En tu corazón Es la fresca Unción